Iniciamos el mes de febrero pero en el calendario lunar chino pues seguimos en el mes buey todavía hasta el día 10 de febrero ya saben que no hacemos ese cambio que será con el nuevo año chino el nuevo año lunar que ya entramos en el año del dragón por fin el hexagrama que tenemos hoy es el número 48 como vieron en el título 48 el pozo de agua en el trigrama de arriba está lo abismal el agua y en el trigrama de abajo pues tenemos a lo suave el viento la madera si pasamos la página vemos el dictamen y el dictamen nos dice el pozo puede cambiarse de ciudad más no puede cambiarse de pozo este no disminuye y no aumenta ellos vienen y van y recogen del pozo cuando casi se ha alcanzado el agua del pozo pero todavía no se llegó abajo con la cuerda o se rompe el cántaro eso trae desventura qué significa esto tenemos al agua sobre el viento en este trigrama uno de los significados pues puede ser bastante profundo una fuente de inspiración fuente de enseñanzas espirituales también se puede referir al propio y ching la fuente de la eterna sabiduría es el pozo de sabiduría y en tiempos de los antiguos cuando vivíamos todavía en tribus construíamos nuestros asentamientos generalmente en torno a donde había un pozo donde había un manantial agua no aunque la gente iba venía nacía y moría y las generaciones iban pasando por allí había algo constante que era el pozo pero también la primavera no cambiaba ofrecía el agua desinteresadamente a todas las gentes que recibían agua potable para poder beber y es precioso porque faltan tan tan solo unos tres días aproximadamente para la entrada del nuevo año solar y este es el inicio de la primavera y esta estación la primavera la eligieron en muchas culturas como símbolo símbolo de la energía de la vida o de la sabiduría que todo el mundo puede tener a su disposición de ahí que muchas culturas pues no sólo la cultura china sino otras más pues vean en la primavera como el inicio de un año nuevo porque emerge la energía está más disponible si nos vamos a un nivel más profundo del pozo tenemos que es un símbolo del maestro una persona que nos guía espiritualmente o también puede verse como la verdad misma que no sería otra cosa pues que la esencia más profunda de nuestro ser en el día a día podemos alejarnos de disciplinas filosóficas de enseñanza alejarnos de ciertas prácticas pero de vez en cuando sí que hay que volver a la fuente de todas las cosas a la fuente de la que es tu verdadera naturaleza entonces el pozo debe tratarse como si fuese un santuario bebes de él así que el agua pues debe mantenerse limpia y cuando lo hemos usado no sólo para volver a encontrar la pura sino también para que otros puedan beber de él y saciar su misma sed pues dejarlo todo limpio y de la misma manera que hacemos con el pozo si somos verdaderos seguidores de este camino espiritual cuando nos acercamos al maestro cuando nos acercamos al lichín o a una sabiduría que sea semejante debemos hacerlo de una manera que sea correcta permitirnos ese el crecimiento espiritual beber de ese conocimiento con todo el respeto y no ensuciarlo para que quien venga detrás de nosotros lo encuentre también inspirador puro limpio capaz de saciar esa sed de conocimiento el lichín dice que una persona que tenga una actitud que sea negligente hacia el maestro hacia la primavera es una persona que contamina ahora se le llama gente tóxica la cual es el mal en sí mismo y también hace mal a los demás si lo interpretamos desde un punto de vista un poco más psicológico este hexagrama el del pozo pues nos suele indicar que estamos atrapados por la duda o por el miedo interno dentro de nosotros puede haber desconfianza hacia nuestro propio recorrido de vida y hay que deshacerse de esas inseguridades seguir adelante en nuestro camino hacia la verdad dejando un poco de lado todo todo eso que sea superfluo sin importancia o de menor valor no y hoy toma mucha importancia esto no hemos visto la carta base hoy tenemos un choque de rama es un día yin también tenemos a la oveja y al buey ambos de madera yin al menos este choque no es de tierra yang si se fijan en los troncos ocultos ambos tienen tierra yin la oveja que es tierra yin de por sí simboliza la tranquilidad la armonía la creatividad el buey que es tierra yin también aunque ustedes vean aquí madera en el tronco celeste la naturaleza propia es tierra yin de los dos pues el buey representa la diligencia la estabilidad la determinación como vimos en el vídeo que les hice del mes del buey el choque entre estos dos puede significar un conflicto entre dos fuerzas que son bastante estables pero opuestas y esto puede llevar pues a tensiones o luchas internas yo diría más bien esto último sobre todas las luchas internas teniendo en cuenta la profundidad que tiene este hexagrama que acabamos de ver y la energía yin tan presente del día tan introspectiva podemos experimentar eventos emociones que desafíen nuestra estabilidad o nuestra comodidad un tiempo de cambio significativo es esto de decisiones difíciles o de enfrentamientos pero ya saben que todos estos choques que hemos ido viendo pues también ofrecen la oportunidad de romper con las viejas formas y poder crecer y nos pueden impulsar a buscar como nuevos caminos oa resolver problemas que sean de larga duración pero todo siempre va a depender de cómo uno le saque ese provecho un choque puede ser indicativo de un periodo de transición y ya hemos visto unos cuantos a lo largo de esta semana donde la vieja forma de hacer las cosas escúcheme bien la vieja forma de hacer las cosas ya no sirve y es necesario que tengamos un nuevo enfoque así que no lo vean como algo malo realmente puede ser incómodo sí pero es necesario y junto con el hexagrama tenemos un día fabuloso para beber de esa sabiduría y nutrirnos y les tengo que decir que estoy muy contenta de leer los comentarios que me dejan en el grupo de telegram todos los mensajes con sus vivencias sus preocupaciones también los ánimos y me alegro me alegra muchísimo que estos vídeos les estén sirviendo para su planificación y su día a día es maravilloso poder compartir esto y por eso enviemos estos vídeos a quienes crean ustedes pues que les vendrá bien hagamos que también puedan beber de ese pozo de sabiduría de nichín y compartamos como siempre les dejo en el grupo de telegram los alimentos correctores para este día y también la gema no olviden suscribirse comentar y bueno ya saben muchas gracias por estar ahí nos vemos mañana